Autoridades de salud de Incajime exhortan a los vecinos para que asistan al centro de salud ubicado en la 410 para que vacunen a las mascotas. La encargada del programa de zoonosis dio a conocer que el personal de la jurisdicción número 4 recorre diversas colonias por las tardes con el fin de aplicar la dosis a los animales que viven en los hogares. Asimismo, dio a conocer que el servicio es totalmente gratuito, por lo cual se les pide a los vecinos que abran las puertas de los hogares para que se inyecte a las mascotas. Exhortaron a los propietarios para que lleguen al centro de salud de dicho sector o el de la calle Durango para que se les aplique la medicina que los proteja de cualquier problema de salud. Cabe señalar que durante la temporada de calor, el problema de garrapata se incrementa y con ello el riesgo de una riqueza es latente para las personas. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informó para las noticias. Alejandro Romm. Gracias.